Con motivo al Día de Reyes, el sistema DIF municipal de Ocoyuca regaló juguetes a niños y niñas del municipio. En total, 14.210 juguetes fueron entregados en diferentes puntos del municipio, así como escuelas, comités vecinales y en las diferentes juntas auxiliares. Durante los eventos se realizaron espectáculos de payasos donde los niños pudieron disfrutar un rato agradable con sus padres. Esto con las medidas sanitarias necesarias, reportó Karen Bravo.